El terrorismo de Estado en Paso de los Libres y en toda la República Argentina fue un acto genocida que cometió en forma específica el Ejército, pero que en realidad tuvo apoyo de un sector de la sociedad y también de la Iglesia. Fue un plan sistemático de exterminio y de implantación de un nuevo plan neoliberal económico que va a llevar a la Argentina a sus peores épocas. Lamentablemente, este plan genocida estaba completamente emparentado con las políticas de seguridad nacional, con el proceso que ellos se autoyamaron de reorganización nacional, que lo que hizo fue diezmar a una generación y hoy estamos reclamando a más de 30.000 desaparecidos que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque implementaron un plan sistemático de exterminio con la implementación de centros clandestinos de detención, con torturas y con los actos más aberrantes que pueda tener la historia argentina. Por eso es de que es un periodo de la historia que tenemos que conocer, reconocer y dar y transmitir a las próximas generaciones, porque hoy tenemos muchos jóvenes que han nacido en democracia y que no saben lo que ocurrió o que no conocieron en carne propia lo que ocurrió, pero es fundamental que lo conozcan. Estamos viviendo el periodo más largo democrático en nuestro país, pero fue a base de mucho sacrificio, de muchas personas que dejaron su vida y de muchas luchas. Conocer ese pasado nos lleva a consolidar nuestra democracia, que eso es lo que más queremos, que se respete la democracia, las leyes, la constitución. Tenemos que pensar que en este periodo se dejó de aplicar la constitución, se modificaron las leyes, no hemos tenido el derecho a elegir ni ser elegidos. El presidente va a abolir la constitución, no vamos a tener diputados ni senadores. Todo lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir en la práctica democrática no existió absolutamente nada. La censura y el terror eran lo que todos los días tenían los ciudadanos. ¿Paso de los Libres no estuvo ajeno a lo que fue el terrorismo de Estado? Por supuesto que no estuvo ajeno. En ese momento nosotros teníamos distintas dependencias de distintas fuerzas en nuestra localidad y en Paso de los Libres, por ejemplo, el servicio de inteligencia fue el que se ocupó de decidir a quién desaparecía, a quién no, a quién torturaba. Fue uno de los grandes ideólogos del terrorismo en nuestra ciudad y por eso tenemos muchas víctimas también y muchas que hoy estamos homenajeando y otras que fueron presos políticos y que han dejado secuelas a la sociedad que podemos percibir hasta nuestros días. ¿De qué modo se conmemora esta fecha? Nosotros estamos respetando lo que pidieron madres y abuelas de Plaza de Mayo, no estamos haciendo ninguna concentración que pueda tener gran número de personas. Este año no realizaremos la marcha tradicional que todos los años hacemos para cuidarnos y cuidar a los otros, pero sí estamos plantando memoria, estamos recorriendo distintos lugares de la ciudad y estamos colocando árboles en homenaje a árboles autóctonos, en homenaje a nuestros desaparecidos para que de alguna forma podamos estar presente este 24 de marzo y todo este mes de la memoria. También estamos haciendo una serie de Zoom. Los invito a todos, el día de mañana 24 a las 20 horas hay un Zoom abierto donde va a estar el doctor Alejo Ramos Padilla hablándonos sobre lo que fue la dictadura y las leyes que hoy están vigentes para poder juzgar a los delitos de lesa humanidad. O sea, la justicia argentina se hace cargo de lo que cometió el Estado argentino. Así que va a ser un Zoom muy interesante. Aparte de eso, tendremos de 10 a 12 del mediodía un programa íntegramente elaborado por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres en LT12 que también va a pasar por Confluencia y lo vamos a estar retransmitiendo por el Zoom de la asociación. Que los invito a todos a participar con muchas entrevistas y con la visita especial vía teléfono de Mariana Oliva, que va a ser hija de Calú Oliva, que permanece desaparecido y también de Susana Martinelli, que fue asesinada por la dictadura genocida.